FLECHAS VUELEN POR EL FRENCHOR Mira la sonrisa, Juliado y la foto, es muy... muy fake, wey La chou... ¿Las chou? ¿Las chou? ¿Uy, Lento? No, Flach, Flach Creo que la pato con la doble Lento lo best fertilizante Técqueche 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 Boylo Pues va a matar Lo vada el... Lo vada el negro Lo vada eliding Cone comer Yo estabas pensando que el dos eligo lo 500 Ohui Brody NOOOO arsen Llegará la definitiva por parte del top-layer del equipo de Furius sin la vuelta completa. ¡No, brudas! ¡No, no! Muy bien, Topflop. Me agrada mucho cómo están haciendo funcionar tus selecciones, pero con Wara. Cuidado con Wara. José está recibiendo muchísimo maño por parte de él. La definitiva y espectacular lo termina soleando por completo en el carril inferior. Uy, Wara, ¿qué te pasó? Uy, Wara, amigo, ¿qué te pasó? ¡Pero lo puede ganar Wara! ¡Maravilloso! Pero una vez que salió mal, creo que dijimos tipo, bueno, en cuestión de tiempo hasta que la caen. Son medio nefastos, se notaba mucho en lo que estaban haciendo y como... Son medio nefastos, se notaba mucho en... Creo que lo único que está peleado es el último puesto en realidad. No sé si Kale Geo y Sensor peores. Pero la primera posta está bastante definida, o al menos el resultado de screen. No sé si Kale Geo y Sensor peores. ¡No! La primera posta está bastante definida, o al menos el resultado de screen. Nada, gracias por un fiel. Voy a hablar de qué hablar en la botlane. Puede que sea malo, puede que sea bien. Eso lo vamos a ver cuando inicie, pero... Pero de que van a hablar de mí, van a hablar. ¿Dónde va a ir ahí? ¡Ojo! ¡Pan... ¡Pancake! ¡Ojo! ¡Ojo, Seo! ¡Seo! ¡Ojo, Seo! ¡La verdadera promesa! ¡La verdadera promesa! ¡Tú la dijiste! ¡Yo la dije! ¡Tú la dijiste! Es que para mí Pancake y Seo son como las dos promesas... ¡Uy, Seo te gustó muy bien! ¡Seo lo agarra, lo manda a mí! ¡Mira, Wadis va a ser el siguiente a tu casa, coreanito! ¡Se va a ir de vuelta con todo para Griffin! ¡Mira la sonrisa judeada de la foto! ¡Muy fake, güey! ¡Sí, güey! Imagínate, te despiertas en la noche y apareces un gano así. ¡Y pelado! ¡Flechas vuelen! ¡Por el Freljord! ¡Vuela! ¡Allá va! ¡Vivo y no va a ganar en eso! ¡No, no! ¡Se quedó a Vivo esperando! ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste! ¡Era buena, era buena! ¡Se lo intuyen! ¡Se lo intuyen! ¡Quedo! ¡Me quedo, vaqueo! ¡Me quedo, me quedo! ¡Parece que se va a quedar, eh! ¡Me quedo, me quedo, me quedo! ¡Me quedo, me quedo! ¡Vivo! ¡Ay, no lo pienses tanto, mi niño! ¡No lo pienses tanto! ¡Pobrecito él! Gastrunx tiene que retirarse. ¡Ay, mi boy! 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 ¡Ay, mi boy!